En video de cámara de seguridad quedó registrado el robo a mano armada de una joyería ubicada en el centro comercial Mayales Plaza. El modus operandi es una banda de delincuencia común, están organizados, hay una jerarquía, hay unas funciones allí establecidas. Ingresan cuatro sujetos que son los que intimidan con arma de fuego al vigilante y a las vendedoras. Los reducen y después de tres minutos aproximadamente llevan una mercancía que está valuada por ahora el 389 millones de pesos. Una vez reportado el hurto, la gerencia del centro comercial contactó a las autoridades quienes se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Hay un vigilante allí de una empresa distinta a la empresa que provee los servicios de vigilancia del centro comercial y las dos vendedoras por supuesto ellos ya habían advertido el movimiento de estas personas que frecuentan el centro comercial y frecuentaban la joyería como posibles clientes. Entonces ya había un estudio previo que habían estado realizando días anteriores. Y estamos reconstruyendo de minuto a minuto para poder lograr la identificación de estas personas. Acamos de lanzar un cartel de ayúdenos a identificarlos. Ahí tenemos evidencia también de otras personas que están dentro y fuera del centro comercial quienes estarían avisándole a estos delincuentes el movimiento de la policía, el movimiento de la vigilancia privada.